Bueno, pues buenas tardes. Hoy ya es el último día del curso y la verdad es que es un cierre con Rafa Sánchez Mateo Spaniagua, que ahora es mi compañero de la facultad. Es curioso, pero a lo largo de un curso pueden pasar muchas cosas. Y al principio de curso no éramos, pero ahora sí. Y bueno, yo creo que es un cierre muy interesante porque hemos estado, bueno, también ha venido José Luis y hemos estado como pensando cosas muy centradas en la experiencia, en la experiencia de unas prácticas artísticas que en principio no son prácticas que a priori pensamos que nos van a plantear una experiencia como que nos rete, porque son las prácticas que estamos más acostumbradas a identificar como artísticas. Pero bueno, luego, si no, al final recapitulamos un poco. Pero vamos, la idea es que yo creo que cerrar con una experiencia que nos va a proponer Rafa, que es una experiencia que vamos a compartir aquí. Y luego una experiencia diferida en algo que todos la hemos tenido, que tiene que ver con el Museo del Prado, pues es una manera que puede estar bien de cerrar. Y esa es un poco la idea, pero vamos, que no robamos más tiempo. O sea que muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Selena. Vaya, que me alegro mucho de estar aquí en el curso y poder compartir un rato con vosotras y vosotros. Vamos a empezar de algún modo como a bocajarro, ¿vale? Como haciendo un ejercicio que promete ser una experiencia, pero a lo mejor se queda en otra cosa. No me voy a extender mucho. Lo que me gustaría asegurarme ahora al principio es de que el ejercicio sale todo lo bien, o sea, como que sale más o menos bien, sabiendo que salir bien todavía es algo confuso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de observación, de atención. Un ejercicio de atención, podemos decir, radical o atención profunda. O sea, vamos a generar una situación colectiva un poco inquietante porque vamos a estar un tiempo sin hablar, observando este objeto que hay aquí en el centro del aula, ¿no? Del espacio. O sea, vamos a estar un tiempo. Entonces, yo os he entregado a todas un documento. El texto este pequeñito lo podéis leer en casa, si queréis. No hace falta que lo leáis ahora. O sea, lo que importa ahora mismo es la partitura, podríamos llamarla así, la partitura del ejercicio, las instrucciones del ejercicio, que es el desplegable central, ¿no? El desplegable central. Este ejercicio se llama protocolo para componer nuevas percepciones y pulirlas hasta el infinito, que es un título así también que genera muchas expectativas. Pero bueno, el ejercicio está dividido en cuatro episodios, en cuatro momentos, ¿no? Están marcados. Este papel podéis tenerlo a mano, cerca, en cualquier momento que lo necesitéis para saber en qué fase estamos. El ejercicio tiene cuatro momentos, cuatro fases. Cada fase va a durar cinco minutos, ¿vale? Que yo voy a encargarme de medir. Os tenéis que descuidar completamente de qué tiempo es, qué hora es, si ya son los cinco, si quedan tres, si quedan dos. Yo me encargo de medir ese tiempo y sabréis que pasamos de una fase a otra porque vamos a hacer sonar un pequeño cascabel, una pequeña campanita, ¿vale? ¿Quieres probarlo? Sí. Es muy sutil, pero creo que valdría para reconocer los cambios de fase, ¿vale? Los cambios de fase del ejercicio. Entonces, cuatro episodios, cinco minutos cada episodio, vamos a estar veinte minutos observando este objeto sin hablar entre nosotras, en silencio absoluto o en silencio no ver, ¿no? Sin hablar, sin palabras, sin comunicarnos. Pero no vamos a estar de alguna manera condenadas a estar rígidas en el mismo lugar. Como se trata un ejercicio de observación, uno puede darse la dinámica corporal que necesite para observar podemos levantarnos, deambular, dar vueltas. Me preocupa la gente que estáis como más en las últimas filas, qué grado de precisión o de matices podéis captar desde allá. Yo os animaría, de verdad, no tanto por participar y que veamos las caras, sino que os vengáis a estos espacios más cercanos para poder ver. Pero bueno, es decisión de cada cual. Podéis desgarraros un poco del ejercicio si estáis muy lejos, ¿eh? Cómo podéis desconectaros. Yo no sé cómo va a salir este ejercicio, tengo que decirlo al principio. No tengo ni idea de lo que va a pasar, o sea, no tengo ni idea de lo que vais a ver. No hemos traído esto, no he traído esto con la idea de que veáis y os deis cuenta de algo, de una cosa que yo tengo guardada en mi cabeza o en mi bolsillo, a ver si es evidente o no. O sea, de verdad que es un poco frágil el ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio muy inseguro y que a lo mejor nos decepciona. Bueno, ahora hay que negociar con las expectativas de cada cual, ¿no? A lo mejor nos decepciona o no. Como digo, os animo a experimentar esos 20 minutos de la manera que más os apetezca, ¿vale? Intentando siempre sostener la atención sobre un objeto, porque eso es lo que vamos a tener compartido entre todas. Al final de estos 20 minutos hay otros 5 que volveremos a marcar, ¿no? Con la campanilla. Pero esos últimos 5 ya son para retirarse cada cual donde quiera y escribir. En 5 minutos, por detrás habéis visto que pone, escribe, no sé qué, momento 1, momento 2, momento 3. ¿Veis que hay como una especie de espacio para escribir? Pues los últimos 5 minutos, que en total harían 25, ¿no? Son para escribir una cosa de cada episodio, de cada momento, una palabra, una frase, lo que queráis, lo que os dé tiempo a hacer en 5 minutos. Y luego vamos a intercambiar, ¿vale? Luego vamos a hacer una apuesta en común, que ha visto cada una, cada uno, ¿vale? Entonces, solo como orientación, todo ejercicio tiene su momento comprensible y confuso. Lo cuento porque, o sea, tampoco es un spoiler ni nada, ¿no? Ya lo habéis leído, ¿no? El primer momento se trata de mirar con todos los ojos del cuerpo. Y cada cual que entienda lo que quiera con eso, ¿no? Es una invitación. Cada uno de estos, cada cual, ¿no? Cada momento de los cuartos es una invitación a percibir desde un lugar, ¿no? El primer lugar desde el cual os invito, o os invitamos a percibir, es desde el cuerpo, ¿no? El segundo lugar es con todos los ojos de la memoria, ¿no? Percibir este objeto con todos los ojos de la memoria. El tercer momento es con todos los ojos de la imaginación. Y el cuarto con todos los ojos del deseo, ¿no? Con toda la ambigüedad que esto pueda tener, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta que tenga que ver con la práctica del ejercicio? La idea es, yo me preguntaba cuando preparando la sesión hablaba con Alejandro, como hablamos de los juegos que hacemos, por ejemplo, en el Prado, hablamos de jugar o jugamos, ¿no? Hablamos del amor o nos amamos, ¿no? Como hablar de la práctica o practicar directamente. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a jugar con todo lo frágil que es eso y luego vamos a hablar un poco. A mí me parece que un ejercicio así, para mí, fue una herramienta, por ejemplo, para acercarme al Prado, por ejemplo. Y creo que también un protocolo de este tipo valdría para hacer una experiencia de observación, ¿no? O sea, un trabajo, organizar el espacio de la atención, ¿no? Porque estamos hablando del significado de las obras todo el rato, esto qué significa, qué podría ser, ¿no? Pero, ¿qué forma tiene ese tiempo y ese espacio en el que se decide el sentido que yo percibo por los sentidos o que percibimos por los sentidos? ¿Podemos darle una forma a la atención? ¿Podemos organizar, no? Esto, hay mucha gente trabajando esto, ¿vale? O sea, no, y más, seguro que tenéis experiencias y habéis hecho ejercicios a lo mejor similares. Pero, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la resolución del ejercicio? Esto lo he dicho al principio, no tenéis por qué estar sentadas, podéis levantaros para mirar de rodillas si necesitáis de cerca, ¿vale? O sea, sí, sí, puede que los ojos de la imaginación te exijan algo físicamente, ¿no? Corporalmente. Tengo una pregunta. Los cinco minutos finales los dedicamos a escribir, o sea, no podemos que pase un momento y mientras escribir. O sea, primero hacemos todos los sentidos… Yo creo que es mejor hacer las cuatro fases y nos despreocupamos de escribir, o sea, las cuatro fases. ¿Las cuatro y cinco minutos? Sí, porque la idea es, como somos tantas también, no escribir una redacción de lo que hemos hecho. O sea, la idea es, inclusive una palabra, dos, tres, una lluvia de palabras de lo que ha sucedido en el primer momento. Una frase, algo que habéis recordado. O sea, es poco espacio porque somos muchas, hay poco tiempo. Esto nos va a llevar ya bastante de la sesión, pero bueno. ¿Preguntas? Yo voy a medir el tiempo, ¿eh? Si es esto lo que os estaba preocupando. ¿Empezamos? ¿Os parece? Tomaros de verdad como… ¿No? Experimentar con la experimentación, ¿no? Algo así, o jugar el juego, ¿no? Algo así. O sea, que yo no sé muy bien cómo va a pasar. Pero bueno, hasta ahora. Nos vemos en un rato. Bueno, vamos a pasar la primera, la primera, la primera fase. Si, ¿por qué como va a pasar por la segunda, la primera fase. ¿Y qué donde está? Gracias. 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 ¿Os parece? ¿Empezas, Gloria? ¿Todos los puntos o...? Yo le daría uno, como primero todos los unos, ¿no? Segundo, todos los dos, tercero, todos los tres. Sí, lo que quieras y si leyendo hay alguna cosa que no quieras. Sí, bueno, pues momento uno. Brilla, no logro ver la geometría. Ahora, indago la técnica, está cosida a máquina, es luz, lo veo mal, pliegues, reflejos, a veces se me va la atención, confieso. Momento uno. Poro, piel, tapiz, cicatriz. Momento uno. Suavidad, calidez, brillo dorado. Momento uno. Miramos con el cuerpo. Momento uno. El pliegue. Anverso y reverso, ver y sentir el recorrido. Caminar la mirada, las modulaciones y el matiz. Potencia con todo el cuerpo. Momento uno. Ropaje de poder, arrugas que dividen. Territorio de cernica, los esdrújulos y lagartos llanos. Momento uno. Textura que parece una cosa y luego es otra. La mentira del material. Momento uno. Tocar con el moflete. Una tela dorada en el suelo. Yo no he conseguido sacar ninguna palabra. Una tela que se desliza bien por el suelo. Mirar, tocar, anverso y reverso. Tendría que haber medido con el cuerpo y tocar con otras partes, chupar. ¿Dónde está el lóbulo de esta oreja? Interrumpo un momento, Elena. Vamos a hacer la primera ronda a todas, si os parece. Y si alguien quiere decir que si no queréis, porque somos muchas, os parece que podemos… Vale. Tarda breve, pero bueno. Que si alguien no quiere participar… Tela bordada, suave, estática, pero con movimiento, cálida. Momento uno. Arena mecida por el viento cálido. Luces. Luces y sombras. Lujo, muerte. Observa al que observa. Esto es todo seguido, porque son una serie de palabras. Un encuentro con la mirada. Ahora existe. Un roce con la mano. Ahora lo siento. Ya no puedo acariciar. Ya lo puedo acariciar. Ahora no lo toco. No quiero desgastarlo. Ahora es sagrado. Solo tengo mi recuerdo. Ahora me da miedo mirarlo. Siempre he estado ahí. Ahora es parte de mí. Es de oro. Es una pared en el suelo. Brilla porque hace mucho calor. A coger. Número uno. Desierto, lumbres, o sea, luces y sombras. Número uno. Recuerdos de tejidos, de dormir una buena siesta en verano cuando hace tanto calor, con esa tela tan fresquita. Hojas de otoño. Brillo, luz, tiempo. Ritual, druidas, ara, náufragos, totem, tabú. A vista de pájaro. Momento uno. Todos los momentos a la vez. ¿Qué pensáis? Tardamos mucho en hacerlo. No, continuamos. Yo creo que es breve. Gloria o quien quiera. Da igual. No ha faltado ningún orden. Momento dos. Mi abuelo, su capilla en el campo de Carrascoy. Quizá un reclinatorio tiene esa tela. Un taburete, no sé, no lo recuerdo. Otra cosa. Un niño dorado, los Medici, muere. Momento dos. La casa de mis abuelos. La porosidad del tapí donde se quedan atrapados los recuerdos, los gestos, la infancia. Algo familiar, doméstico, vetusto, aromático. Las dunas de Bolonia, las cenefas del pupitre y un tapiz aromático dentro del zoco de Marrakech. Momento dos. Recuerdo. En mi casa una habitación con unas cortinas con la misma textura o similar que me transmitía confort, calidez y me gustaba. La colcha de la cama, el despertar, hay que ir al colegio. Cerrar los ojos, regresar la imagen. Contemplación de los paños en pintura y observación de paisajes desde alturas. Un nombre y dos fechas grabados bajo la piel de pergamino, el desierto de los tártaros. Iglesia, cuerpo, tiempo, geografía. Dunas, sombras alargadas, garganta seca. La tela se sale del cuadro. La mesa camilla de mi abuela. Una colcha de cama. El desván de la casa del pueblo de mi padre. El desierto del paciente inglés. Todos los manteles que he quemado. Rutas por la montaña. Serpentear, sinusoides, abismos laterales, carretera de montaña. Arena, verano, calor, tiempo. Llanuras doradas al atardecer. Mar de Castilla. Paisaje rústico con paredes caídas y casas medio derruidas. Punto dos. Un mundo que se ha secado, solo queda una mujer y los ríos se han secado. Un camino de tierra en el que había que ir con cuidado porque tenía agujeros. Ya no las tienes sobre tus paredes. Cama deshecha. Pasear sintiendo la suave arena en mis pies. La colcha del sofá o un traje de la realeza. Momento tres. Quisiera ver a mi abuelo y lo escuchaba. Mi madre, su minifalda, el baile, la bandera, mis hermanos antes de yo nacer. Hace calor. Momento tres. Un retal de piel al sol tratado por curtidores. Momento tres. Dunas del desierto del Sáhara. El sueño se olvidó. Sumergirme en el pliegue, sobrevolarlo, el desierto. Romper el aislamiento. La casa tiene las paredes ocres y rincones que miran siempre al sur y escaleras que jamás bajan. Cuerpo inquietante bajo la tela. Volar. Un paisaje, un desierto, una isla. Parece que con tanta mirada la tela va a salir volando. Volver a hablar con mi abuela, aunque fuera por teléfono, y volver a aquel pueblo. Una clase de mercedes sobre el diván de Freud. Me estoy distrayendo. Pirineos. De lo real a lo irreal, entre la calma y la locura. Implosión, explosión. Formas tragadas por la tela, escondidas, desconocidas. Manto papal a la hora del té. Jugar con mi mejor amiga, de pequeña, debajo de la mesa, con una manta y hacer cosas parecidas. Pues yo he visto como si la colcha donde había una mujer o persona, y la persona había desaparecido y había quedado la forma del cuerpo de ella. Yo veía mujer, no sé por qué. Chupar. Mapa, arena, mantones de manila. Debajo hay cuerpos pequeños. En ese espacio debajo hay hueco. Se puede estar esblando y el suelo debajo de la manta y la manta lo protege. Sí, está destío en campo de paja. Siento la brisa en mi piel. Un paisaje. Las separo, todas las capas finitas que tiene, como las servilletas de papel que tiene muchas capas, y esto tiene infinitas capas así que se van separando. Momento cuatro. El río Manzanares tiene mil damasquinos, dorados, tendidos. Ya la gente no tiene sábanas, tiene este tejido, para todos. Los tendemos en el Manzanares, a millones. Son las paredes, todo lo blanco, todo, se hace esto. Un banquete. Mi cama después de una noche placentera. No he puesto nada. Vestido, capa, baile de disfraces. No tengo palabras. Arrollar mi cuerpo para sentir más mi intimidad. Más allá de las formas, está la intención de no hacer nada, solo mirar, todo eso. Lo doblo perfectamente ajustando las esquinas hasta que queda perfectamente cuadriculado. Pues al final ha salido volando y se ha convertido en muchos mundos. A mí esta parte me ha traído malos recuerdos. Por las costuras, tiene formato de tríptico, como el jardín de la delicia. Deseo de que sea de todos los colores y que se transformen todas las materias. Valles, ríos, montañas, agua, árboles, naturaleza. Roto el tabú, salen las líneas de la pantalla, de la tela y las navego cada una de ellas. Pliegue de la piel en la arena. Con Leonora Carrington en medio de un campo de girasoles. Se estaba secando la colcha en la costana del río Tamuja, pero venía mucho aire y se doblaban los picos y me recordaba cosas antiguas. Bueno, pues yo he visto muchas cosas. He visto como serpientes, luego lo habéis cambiado, he estado en silencio, no me daba tiempo. He visto mi toalla de baño, totalmente, que es el mismo color. Y bueno, otras cosas, según han ido cambiando. Perder. Que la protección de pantalla no estuviera allí. Quiero estar debajo y desaparecer. Levantarme y levantarlo y estar con los otros cuerpos pequeños. Desaparecer. Dunas y huellas en la arena. Un fantasma que no tiene frío. Nina, Nina, Nina. Rafa se ha ido a vivir al Museo del Prado. Lavarla, 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 lavarla tela. Estaba llena de roño. Bueno, esto lo tenemos que seguir utilizando, el micrófono. Igual no habría que decir nada más. No sé si alguien quiere decir algo más sobre esto. Me da miedo como explicar la práctica o algo así. No sé si queréis, lo dejamos ahí. Creo que, no sé si queréis hablar, pero creo que basta con invitaros a que a lo mejor una estrategia parecida, como es, bueno, toda percepción en el fondo está influida por nuestra memoria, por lo que recordamos, lo que olvidamos, las dos cosas, por el cuerpo o la ausencia de cuerpo con el que existimos, por la imaginación o el desencanto, o sea, y por el deseo o la apatía total. O sea, percibimos desde ahí siempre. Y, bueno, creo que ha quedado más o menos claro con lo que ha dicho cada una o algo así. O sea, que lo que vemos es un poco improbable. Es muy improbable que alguien vea el río Tamuz. ¿Tamuja? ¿Dónde está este río? En Cáceres, Tamuja. Sí, pero como que es muy improbable que… Sí, sí, sí. Me da como no sé qué no ponerte el micro. Recordarme estas cosas, cómo poner el micro, porque se me puede olvidar. No, no, lo has visto. O sea, está ahí. Es improbable ver el río, pero es posible. O sea, la percepción esconde como cosas improbables, un poco así, pero posibles. Y de algún modo, ¿no? O sea, una estrategia así a veces es el único modo de sobrevivir en un espacio, a lo mejor, como el Prado, ¿no? En el que estamos asediadas, así como por todo lo que se supone que hay que saber y un montón de cosas más. Y a veces esta especie de silencio o despreocupación, ¿no? De ver así, pues es un poco lo que nos permite existir. No sé si queréis comentar algo. Mi plan era aprovechar el tiempo que tenemos. Que, Selena, me invito siempre a hacer esto. Son las ocho menos cuarto, ¿vamos bien? ¿Cuánto tiempo tendríamos como para hablar un poco de…? O sea, la cosa es que a mí me gustaría ahora como contaros, porque a mí ahora una práctica de este tipo me parece súper nutritiva. Y cómo terminé a lo mejor haciendo este tipo de ejercicios, que hoy hemos hecho aquí de un modo distinto, pero que los hacemos, una especie de comunidad difusa aquí y allá, en Madrid y en otros lados. No sabemos muy bien lo que estamos haciendo, nos inventamos este tipo de protocolos, aprendiendo de otros grupos, de otros lugares que están haciendo cosas parecidas. Y lo que tratábamos era un poco de… o sea, lo que creo, ¿no? Cada una tendrá sus motivaciones. Pero también eso es un poco resistirnos como a la comodidad del discurso intelectual, a veces tan bien acomodado, ¿no? O tan… resistirnos un poco también a la satisfacción del juicio, ¿no? Como, ah, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Nadie ha dicho ningún juicio sobre… o sea, ha habido algún juicio sobre lo que hemos visto, pero es interesante, ¿no? Como siempre era algo que aportar. Y luego tampoco es esta especie de locura también interpretativa, ¿no? Pero bueno, esta práctica creo que… o prácticas de este estilo pueden ser interesantes, ¿no? Como para acercarnos a los objetos, hechos o no con arte, o sea, obras de arte o no. Y luego esta práctica también tenía que ver con el texto que yo os facilité para leer, que es un texto que no voy a poner en el centro de la conversación, sino que me parecía que podía afectar o que podía ser interesante para luego volver al mundo del arte cada cual como quisiera o algo así, ¿no? Es un texto que quiere como invitar a una especie de reencantamiento de la mirada, volver a reorganizar el modo en que nos encontramos con ella y confiar, ¿no? Un poco en esa generosidad de lo imprevisible, ¿no? O algo así. Entonces, parece que contrastemos una estrategia así con el Prado, os cuento algunas cosas, de dónde venía esto y luego volvemos a hablar. Mi plan no era tanto dar una conferencia como… ¡Ay! Esto ya no lo sé hacer. Dar una conferencia como interpelar, o sea, compartir mi experiencia, que he visto que es lo que ha estado haciendo… Perdona, Gisela. Es lo que ha estado haciendo la mayoría de la gente, ¿no? Que habéis venido, José Luis y, bueno, Selena, Helen… Ah, ¿este es el que funciona ahora? Sí, mucho más fácil. Gracias. Bueno, que he visto que la gente se ha comprometido un poco también con lo que sabían, no sabían, ¿no? Y a mí me gustaría un poco hablar desde ahí, trayéndoos algunos elementos no discursivizados, o sea, como en una narración bien armada, ¿no? Un poco ideas, ¿no? Quizá en la práctica hemos hecho un viaje, ¿no? Un grande, hemos hecho un viaje parecido a este, ¿no? Como que nuestra actitud, un poco normalmente con el arte, ya sea contemporáneo, en este caso es un cuadro así como de arte contemporáneo, ¿no? Pero podría ser uno clásico igualmente, ¿no? Como nuestra actitud a la hora de acercarnos al arte, que a mí me parece que es lo que hay que pensar sobre todo. Como qué conversación abrimos, estética, ¿no? La estética significa conocer por los sentidos. No es una teoría así como súper conceptual, que sí que se ha convertido un poco en eso también, ¿no? Pero la estética nos habla de todo eso que podemos conocer con los sentidos del cuerpo, pero también con los sentidos que no sabemos que tenemos. Bueno, sabemos de culturas que tienen siete en vez de cinco. Entonces, ¿no? Como recomponer ese vínculo entre sentidos y sentido, ¿no? Entre saber, no son juegos de palabras, ¿eh? De verdad que están, saber y sabor, ¿no? Como darle una materialidad, entender y atender, ¿no? O sea, que a lo mejor el entendimiento tiene que ver con la atención, la sabiduría con el saborear, ¿no? Y la imagen con la magia, ¿no? Solo una vocal, diferencia, magia, imagen, ¿no? Entonces, no hay lugar que no nos vea, ¿no? Es un poco esta sensación, ¿no? Que son las imágenes las que nos están interpelando, los objetos, ¿no? Un poco preguntándonos. No sé si os acordáis. Os cuento cosas que a lo mejor os parecen ridículas o clichés. A mí me impresionaba muchísimo esto de pequeño, de que la Yoconda te miraba o de que los cuadros te miraban, ¿no? De que te movías así el cuadro. Y a mí se me quedó grabado eso como que el arte era eso. Sobre todo eso. Conseguir crear algo que te mirara. O sea, a mí esto fue... Claro, luego leí que esto es una idea, ¿no? La vida del arte, ¿no? O sea, para... Las esculturas respiran, ¿no? Una escultura griega, Hegel, que tiene algún comentario de este tipo, ¿no? Como respira, ¿no? Está vivo, ¿no? La condición de todo arte vivo es que nos observa, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación es mucho más enriquecedora. Y es de algún modo en la que sin proponérnoslo, naturalmente nos hemos metido ahí, ¿no? En la imagen, el objeto, nos está trayendo recuerdos, ¿no? De la infancia, de los pueblos, de los deseos, de la imaginación, ¿no? Y nos puede devolver, ¿no? Otra cosa que puede parecer un poco como tonta, ¿no? Pero no estamos seguros, ¿no? No estoy seguro cómo mirar al arte, ¿no? No estoy seguro cómo mirar al arte. ¿Qué se supone que debe de pasar delante del arte, ¿no? Entonces, este espejamiento, que es un poco naif, si queréis, ¿no? Como ha reproducido, ¿no? Es un juego al que hemos jugado, a lo mejor, todas las personas también a reproducir los gestos que vemos en los cuadros, ¿no? Puede parecer un poco así, pero yo creo que hay una comunicación como muy interesante, como entre la percepción y la corporalidad, entre no entender y entender absolutamente bien, entre, no sé, el silencio también. Me interesa mucho la viñeta, esta viñeta. ¿Qué se supone que hay que hacer para entender el arte? Pues igual un poco callarse para ver también, ¿no? Como, bueno, mirar así. Y podían haber hecho otro gesto, ¿eh? Y hubiera sido igualmente prueba de comprensión y entendimiento, ¿no? Pero, bueno, han hecho esto. Yo sobre el Prado lo que os quiero decir es que me siento un poco, y me he sentido siempre, y creo que me seguiré sintiendo siempre, como Selena comentaba en la primera sesión, ¿no? Un poco huérfanos de haceres, de decires, huérfano de, ¿no? Como que nos jactamos un poco o así, o de saberlo todo o de poder saberlo todo, y a la vez tener la sensación, ¿no? Yo tengo la sensación como de haberlo un poco olvidado o de no saber mucho, ¿no? Como que ni siquiera sabemos así de dónde vienen las ideas, ¿no? Entonces, en el Prado siempre me sentí un poco, me sigo sintiendo como perdido y abrumado, no solo por la cantidad de objetos para observar, sino también por mi propio desconocimiento, o sea, aparte de sentirme abrumado, es por mi propio desconocimiento material de la historia del arte y de la historia de las obras que hay allí, ¿no? Es por esto que uno tiene la sensación de que es una especie de coto reservado de eruditos, que lo cierto es que saben muchísimo, y me refiero a la historia del arte, ¿no? Tú abriste la conversación, Selena, de ayuda o no ayuda a la historia del arte, como para... Y yo, todas las cosas que voy a traer también hoy aquí, tengo un sí y un no para todas, ¿no? Como que me siento ahí en medio, ¿no? También con el propio museo, hay algo en el museo que amo absolutamente, del Prado y de todos, me encantan los museos, o sea, he hecho mis primeras experiencias así fuertes del arte allí, me gustan muchísimo, 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 pero también los detesto en algunos sentidos, ¿no? Como... Y todo al final va a ser así, entonces, me da rabia esta sensación de ver coto reservado de eruditos, pero lo cierto es que he aprendido muchísimo leyendo muchos materiales de estos eruditos, ¿no? La literatura del Museo del Prado es infinita, o sea, todo parece haber sido dicho, explicado, revelado, clasificado, homologado, como archivado, ¿no? Hay anales, seminarios, o sea, semanarios, estudios, o sea, todo esto se acumula, ¿no? Esto es el archivo de la página web del Prado que abrieron hace muy poco. Bueno, yo tengo que decir que yo no soy experto en el Prado, ni soy de la casa, ni la casa, ¿cómo se refiere la gente que trabaja allí? Solo he hecho algunos trabajos, acompañamientos, los llamo yo, con gente que estaba quizá tan perdida o no como yo, ¿no? Pero bueno, con esto que decía de los archivos y los anales, cuando uno entra así en el archivo del Museo del Prado, ve esta mano que es de un cuadro, no voy a traer ninguna imagen de ningún cuadro del Museo del Prado, es luego una, como para traer una excepción, pero quería como traerlo indirectamente, porque después de hacer este elogio a la materia y a las formas que hemos hecho aquí, ¿no? Como la necesidad de un mundo material, que creo que ha sido una idea que han manejado todas las compañeras que han pasado por el curso, bueno, está bien, ¿no? Lo hablábamos también con Aurora esta mañana, ¿no? Toda imagen está mediada ya, pero a mí me gustaría como, de verdad, traerlo como ausencia, si queréis. Lo que hay allí en el Prado es una cosa muy rara, creo yo, pero bueno. Este archivo, esta página web, nos trae el espejismo de que fácil es, ¿no? Como la mano de Braganza, ¿no? Así como señalando el mapa, clic, como que a un alcance de la mano, tú pones ahí, hay 10.000 documentos, ¿no? Bueno, yo me da un poco de temble, me daba miedo, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa aquí. Me pregunto esta dinámica, ¿no? Un poco del saber erudito, ¿no? Por ejemplo, oí alguien una vez decir que este momento, ¿no? Hubo una época en Madrid, no hace tanto, ¿no? Como que muchos colectivos y artistas hacíamos cartografías, ¿no? Cartografías de todo, ¿no? Como, como, y alguien decía, esto es porque estamos más perdidos, ¿no? Como, o sea, que si hacemos muchas cartografías es porque debemos de estar perdidísimas, ¿no? Y esto también puede, es una pregunta, tengo un sí también y un no, ¿eh? Quizá nos pasa con los archivos, los anales, esta cantidad ingente de saber que creemos tener y no existe nunca en virtud como de una revivificación, como de, para intensificar la relación que mantenemos con el arte. Ese saber no ayuda a recomponernos, ¿no? Como a intensificar la relación de otro modo, siempre está como intelectualizada, ¿no? Hace poco estuve en América, en una universidad americana y me estuvieron enseñando la biblioteca de la universidad y había un, en los sótanos había una, como un departamento que se llamaba Ephemera, que es como material efímero, ¿no? Que han ido acumulando y que han solicitado, ¿no? Entonces, en la biblioteca de allí, de esta universidad, hay una caja que pone Acampada Sol. Y os paso la foto, que le hice una foto con una fotografía analógica, si queréis ver. Tienen pancartas de la Acampada Sol, ¿no? Como clasificadas en una caja, ¿no? Y me generó una turbación muy grande, como este archivo, como esta especie de secuestro de lo vivo, o no sé cómo llamarlo. Eran hojas pintadas con edin, o sea, digamos que no tenían ningún valor de nada, pero al mismo tiempo, esto me hizo pensar que es importante cosas que están sucediendo por ahí, ¿no? Cómo jugamos con los archivos, cosas que estáis haciendo, Alejandro, cómo le metemos ahí un poco de vida a esto, ¿no? Esta pregunta que hacen a veces, de qué es activar un archivo, o qué pasa con esto, ¿no? De la web, ¿no? Entonces, me parece interesante preguntarnos por qué efectos, qué impacto tiene nuestra dinámica de relación con el arte, todo el saber que producimos, porque es percibido este saber como condición básica para hacer la experiencia del arte. O sea, si no sabes, no vas a enterarte de nada. Y de algún modo, igual que yo he aprendido muchas, creo que este saber nos proporciona de un conocimiento muy interesante, debilita nuestro contacto directo. Es inestable, ¿no? A razón de lo que se supone hemos de percibir ante los cuadros, o ante las obras. Es que lo que hay que mirar es esto. Es que lo que hay que... Perdonad si estoy diciendo cosas muy simples, pero a mí me ha costado como mucho, bueno, no sé, elaborarlas, si queréis, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor en la Universidad de Adultos de San Blas, y poco más que para ellos soy como una especie de mago así que sabe todo del arte, ¿no? Me miran con una admiración como él nos va a explicar lo que hay que saber de las... Y yo me siento como muy frustrado, ¿no? Porque lo único que puedo hacer es tratar de ilusionarles pues con la imaginación, la memoria y el deseo, ¿no? A la hora de encontrarse con las obras. Y alucinado, porque hemos descubierto también cosas increíbles, ¿no? Pero siempre esta legitimidad un poco como del saber, ¿no? He hecho algunos acompañamientos también, esto fue un acompañamiento que traté también como obra artística y viendo las fotos que alguien hizo por ahí, no sé si fue Lila, ¿no? Pues estábamos al lado de un hombre pequeñito, que me acuerdo ahora, un hombre pequeñito, como decía Vito, que estaban debajo de las mantas. O sea, solo imaginar por un momento que estos personajes, como este hombre, se pusiera a caminar por ahí, por el prado. Pero bueno, me están mirando a mí, que tengo este aparato, que es la radioguía. Hay un agotamiento, ¿no? Que empieza por la escultura. Sí, bueno, es un azar si queréis que yo estoy interpretando, pero hay alguien que ya está como un poco así descansando, alguien que se está quitando el bolso y alguien que no vemos, que está aquí, que ya está directamente como en cunclillas, ¿no? O sea, la atención depositada sobre mí desgalvaniza un poco, ¿no? Lo interesante que podría ser irse a otro lado, ¿no? Con todo esto del saber, yo creo que nos tenemos que medir con esta idea de o una comprensión racional o una comprensión intelectual que puede generar disfrute o una conversación estética. una conversación estética como la que hemos hecho. Más rica, más pobre, bueno, uno no sale, no sé si todos os habéis sentido igual de inteligentes mirando la tela o menos inteligentes que alguien. De algún modo, la estética nos iguala en ese sentido, ¿no? En fin, yo he salido muchas veces de los museos con la sensación de ser idiota, de no enterarme de lo que me están contando o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que ocurre con los saberes, bueno, yo me he formado, quiero decir que yo he tomado clases, ¿no?, alucinantes y seminarios, he hecho, por ejemplo, hice un seminario en el Prado con Estrella de Diego y aprendí cosas, por eso digo que no quiero desdeñar esto del saber, que me parece muy bonito estudiar y aprender y yo aprendí cosas increíbles en este seminario, pero también vi esto que os estoy diciendo, que el seminario que hice no me ayudó a crear, a inventarme una nueva relación con, quizá fue problema mío, no estoy responsabilizando a nadie y sin embargo, vi cosas increíbles, ¿no?, como el grafoscopio este, no sé si sabéis que es una foto circular que existe de la sala principal del Prado que ahora está saliendo por los medios otra vez, esto es un calamar gigante que tiene todo el pliegue del Prado, ¿no?, y hay una máquina que haces así y vas pasando como por la galería del Prado, o sea, yo descubrí cosas como alucinantes en este seminario, Estrella estaba fascinada, por ejemplo, con la parte museográfica, ¿no?, Meninas, esta mañana dudaba si hasta los 70 con Aurora o esta foto es del 62 o 63 de Masat, pero igual estuvo hasta el 75, disculpadme imprecisión, pero Estrella nos hablaba de esto, de, no se acordáis de que esto estaba aquí, ¿no?, y la gente iba a ver Las Meninas como a encontrarse con esta especie de tour de force, pero no como a intelectualizarlo, sino a vivir una experiencia estética de algún modo, ¿no?, esto me parecía interesante, ¿no?, como fijaros, la antigua sala de Las Meninas y la gente jugando, a mí me parece un juego, me pareció una oportunidad un poco para jugar, muy básica, muy sencilla, ¿no?, que fuera oportuno, ¿no?, poner un espejo según la historiografía, si este espejo ayuda o molesta, bueno, a mí me parecía como una cosa importante, pero ya os digo que todo el saber que yo estaba percibiendo también en este tipo de seminarios o conferencias o en los libros que leo normalizan algo que a mí me parece loquísimo del Museo del Prado, ¿no?, si nos detenemos un poco, de verdad, que allá hay una cosa, o sea, muy rara, es un arte muy suculento, no sé qué sensación tenéis en el Museo del Prado, como de, con la pintura, ¿no?, parece que son imágenes que hay que mirar con las manos, ¿no?, como muy exuberante, hay unas corporalidades y unas figuras extrañísimas, luces, que yo nunca había visto, jamás, luces en la pintura, sombras, luces y sombras, ¿eh?, muy profundas, gestos, inéditos, o sea, gestos que yo no he vuelto a ver a ningún ser vivo, ni ningún ser humano jamás sobre la tierra, en fin, los niños alucinan en el Museo del Prado y enseguida les proporcionamos explicaciones que queriendo ayudarles a mirar, muchas veces, ¿no?, les desmaravillamos, ¿no?, y con esto no quiero defender que la ingenuidad de los niños sea lo mejor para acercar al Prado, porque a la vez estoy defendiendo que el saber importa, pero creo que de alguna manera todos estos análisis de la composición de los cuadros, de las líneas de fuerza, de la identificación de los protagonistas, que es lo que primero pasa en el Prado, reduce la carga afectiva y afectante de las obras, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es qué aventuras de la imaginación, qué aventuras de la memoria y qué aventuras del deseo podemos correr delante del arte, ¿no?, como qué posibilidad de nosotras mismas también encontramos en el arte, ¿no?, como que toda forma es una posibilidad de nosotras mismas, ¿no?, igual que en la viñeta era una posibilidad del abrazo, ¿no?, era una posibilidad de algo, yo no sé qué, pero es curioso que vivamos en una sociedad que una bandera, que nos afecta muchísimo, nos afecta mucho, nos mueve el afecto mucho, el cuerpo, nos moviliza el cuerpo, una simple bandera, dos colores, un símbolo, ¿no?, un signo, un gatito, por tal, ¿no?, y todo este catálogo de formas extraordinarias nos deja un poco siempre así como tal, pero bueno, no es de extrañar porque el prado está lleno como de figuras un poco, ¿no?, todos estos santos, todas estas vírgenes, todos estos reyes, de verdad que es muy difícil contarse una historia que tenga que ver con una misma, con uno mismo, entre toda esta colección así de privilegios o de aristocracia o como queráis llamarlo, es muy difícil encontrar también un pueblo, ¿no?, como al que desear pertenecer, ¿no?, esta cosa del museo y el prado más que ninguno, ¿no?, como símbolo, como fábrica de relatos que sirven a la construcción del Estado, ¿no?, el museo molesta, el museo molesta, lo hemos hablado con gente, ¿no?, por ejemplo, que viene de otros países de América, violenta, ¿no?, entonces me hace preguntarme si todas estas obras que vemos allí siguen cumpliendo esa función patriótica del relato o podemos dedicarle a algún tipo de experiencia que interrumpa ese relato al que pretende servir sí o sí, ¿no?, que es el del Estado, nación o lo que sea, si siguen cumpliendo, ¿no? John Berger decía, bueno, toda esta práctica, todo esto que estoy diciendo está impregnado de John Berger muchísimo, yo lo admiro mucho, he aprendido mucho con eso, ¿no?, dice que los museos, museos como el del Prado, hacen que la desigualdad parezca noble y las jerarquías conmovedoras, ¿no?, no sé si os pasa esto, entonces yo me pregunto si estamos condicionados en el Prado a hacer una experiencia que apunta al orden, ¿no?, y esto significa que quien se aparezca por ahí por el Prado os ha perdido, no se está enterando de que ahí está lo peor o está legitimándolo, ¿no?, algo así, ¿no?, entonces siempre tiene, esta cosa, ¿no?, una minoría privilegiada, estos son los patronos del Museo del Prado, se esfuerza por contar una historia que justifica retrospectivamente el papel de las clases dirigentes, ¿no?, Berger también le decía en el Prado lo que tenemos sobre todo es el misterio de lo incalculable, o sea, de lo incalculable, ¿no?, y lo incalculable atrae precisamente a los que se dedican a hacer cálculos, ¿no?, como por ejemplo todos los benefactores, ¿no?, todos estos amigos, ¿no?, son, de verdad que son denominaciones preciosas, o sea, amigos del museo, a mí me parece una cosa súper bonita, de verdad, ¿no?, entonces, como que el lujo atrae el arte, el arte, pero también lo consume, ¿no?, hay algo ahí raro con toda esta cosa, ¿no?, de las sociedades, ¿no?, yo cuando empecé a trabajar el Prado con lo primero que lo que me hice fue con un mapa de Reyes de España como Plas, ¿no?, yo lo que necesito es esto para enterarme de lo que no se ve muy bien el mapa de España, ¿no?, entonces en este mapa de España yo aluciné un poco, ¿no?, porque como esta obviedad tan larvada, hasta yo mismo me la di, ¿no?, que digo que soy artista contemporáneo o algo así, pero bueno, me parecía que había grandes ausencias, ¿no?, como por ejemplo la de Bárbara de Braganza, ¿no?, que fue la segunda mujer, de Fernando VII, lo que sea, pero bueno, fue una persona, una mujer decisiva en que el Prado exista, ¿no?, se iba a construir un museo, tal, había muchos cuadros ahí en el escorial, le convence a Goya, oye, ¿por qué no llevamos algo? No sé, hay una mujer ahí en medio de esta aventura del museo y por supuesto reconocida por la propia institución, pero bueno, como una primera ausencia, me acordé de Sole, Sole vino a un paseo, un acompañamiento que hicimos y yo estaba preocupado, estaba Ingres en ese momento en el Prado, las odaliscas, estos benefactores, tan interesados por lo incalculable, hicieron un billboard de estos gigantes con la odalisca desnuda, así que cubría un no sé qué edificio y bueno, yo estaba concernido por esto de las mujeres y Sole trajo una reflexión muy bonita que decía que a lo mejor como que no hay que ir a buscar al Museo del Prado, ¿dónde están las mujeres? Con estas políticas reivindicativas, que a lo mejor el mundo de las mujeres era otro que no era el Prado, no estaba diciendo Sole, como a lo mejor donde se deposita la creación que podemos llamar de la mujeridad, igual no es en el Prado y no hay que hacer fuerza, pero bueno, en este mapa aparecían cosas muy interesantes, pequeñinas, como por ejemplo aquí había una vieira que era como el Camino de Santiago, pues igual, reducida a mito patriótico gallego o algo así y fue una aventura internacional increíble o la Alhambra, por ejemplo, hay aquí una cosita de la Alhambra, ¿qué pasa con el arte? Bueno, por compilar exclusiones, yo estoy seguro de que una introducción del arte, bueno, seguro, perdón, no puedo estar tan seguro, pero me parecería que si se introdujera a lo mejor algo de arte hispano-musulmán podríamos reelaborar nuestra propia relación con lo islámico o con lo musulmán, ¿no? No sé cómo decirlo, que la percepción importa para las relaciones que mantenemos en el mundo y si tenemos el ojo mega como muy torcido, pues torceremos el mundo muchísimo, pero si estamos maravilladas así, seguro que conocéis a gente que mira con maravilla y que lo maravilla a todo y que es una maravilla estar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la cultura árabe? Había un ficus, un drago por aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la colonización? Bueno, el gran tema, sí, ¿no? Una amiga, María Íñigo, me recordaba, citando a alguien que no voy a recordar, que decía que, bueno, que la historia de la colonización está en los marcos dorados, ¿no? Como que para ver algo de América hay que mirar los marcos, esto María Íñigo y gracias al seminario, por ejemplo, que hice Estrella de Diego, conocí una investigación también de una persona que sabe mucho, ¿no? Que hablaba de una jarrita, ¿cómo era la bucarofagia? La jarrita de las meninas, ¿no? Las meninas están dando, ¿no? Las meninas son las criadas de las, están dándole un jarrito de cerámica, el centro, pero lo que hay en el centro del cuadro es una jarrita de cerámica, un bucarito, ¿no? Y ese bucaro forma parte también de una relación entre colonia y colonizados, ¿no? Como que se ingería, se comía la cerámica para clarear, por motivos cosméticos, para clarear la piel y era una cerámica venida también de México que se machacaba con Chile. Bueno, hay artículos de esto que podéis buscar, pero bueno, cosas que se aprenden sabiendo, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas exclusiones fuertes, importantes, que son violentas para muchas personas y que, bueno, creo que el museo se está haciendo cargo, ¿no? A su manera, a su ritmo, de todo esto. Para mí, el museo no es tan estable y tan privilegiado como parece. O sea, como que aquí hay reyes al lado de borrachos, vírgenes que son mujeres de los arrabales, niños pintados como príncipes y príncipes pintados como niños, hay esculturas, hay jóvenes que la piel transpira opio, o sea, transpira droga. Hay algunos hermes y algunos dionisos increíbles, hay un Cristo demoníaco que tiene, que es un Cristo burlón, ¿no? Que decía José Bergamín, que se le tapa media cara, que dice Bergamín que entre la sensualidad y la sexualidad solo hay una X de diferencia y la X para despejar ese tránsito entre lo sensual y lo sexual solo lo puede hacer el demonio, esa X solo la puede despejar el demonio, ¿no? Entonces, hay un Cristo muy increíble allí, ¿no? Y hay muchos artistas en el Prado que se dejan coger por el demonio y que hacen arte cogidos por el demonio, ¿no? Muchos locos y locas, hay accidentes laborales, hay multitudes, no es tan estable el Museo del Prado como parece, inclusivo, inclusible, esto lo decía también Estrella, ¿no? Como que ni siquiera es fijo, eso cambia muchísimo, ¿no? Siempre está moviéndose, ¿no? Inclusive el mito este del español, ¿no? Me acordaba de una frase de Ángel González que dice que el español se lleva muy mal con España y esta idea así del museo, si acaso sirve para generar un mito de la nación o algo así, ¿no? Un apoyado sobre las imágenes del arte y todo esto, lo cierto es que el arte español es un grigay, ¿no? Es una... Es como algo sin sentido, ¿no? Y si se define por algo no es por su continuidad, sino justamente por sus rasgos inesperados, como por sus interrupciones de estilo, de repente, sus saltos, sus sorpresas, sus apogeos que duran un año, sus esterilidades, ¿no? Así, su distorsión, ¿no? De los estilos extranjeros, no puede entenderse de manera continua. Entonces, diciendo todo esto, a mí lo que me parecía importante era recordar algunos hitos democratizadores que me parecen importantes, que ya conoceréis algunos y para no... Son las 8 y 10, vamos bien, ¿sí? Algunos hitos democratizadores que nos devuelven el... ¿no? Que nos hacen sentirnos un poco de otro modo, ¿no? Bueno, que nos encontramos a ese pueblo que falta siempre, ¿no? Ese pueblo difícil de encontrar, ese... ¿no? Encontramos, si queréis, nuestras cómplices o yo los encontré desde aquí, ¿no? Uno era las misiones pedagógicas, creo que conocéis todo el mundo este proyecto de Ramón Gaya de hacer copias del Prado y llevarlas por los pueblos de España, que mucha gente entendió como una manera de urbanizar las costumbres campesinas o de educar a los ignorantes, ¿no? Y hubo gente, de verdad que las tomó así, ¿no? Pero creo que tenía otro sentido, al menos leyendo a Cosío, ¿no? Como esto de que la vida de la gente de los pueblos vale tanto como la de las demás, ¿no? Y asegurarnos de que este arte es de todas las personas, de verdad, democrático. Esto lo ha hecho, bueno, os traía una foto del Museo Precario Albinet que hizo Tomás Hirschon hace ya unos años que consistió en desplazar obras pues de Mondrian, de Dalí, aquí están moviendo un Dalí, a un barrio de Estrarradio muy, muy, muy empobrecido, ¿no? A un barracón, vaya, sin las medidas así como de seguridad, ¿no? Que se supone que hay que tener para lo del Prado. O sea, las tenía, las medidas de seguridad, pero esas medidas resultaban ser humanas. La medida era humana para cuidar del arte, no era una medida, no era un cálculo difícil de asumir por una comunidad de vecinos, ¿no? Entonces, el tema de las misiones a mí me parece interesante por esto. Hay un proyecto del Museo del Prado que es el Prado en las calles, pero son reproducciones fotográficas, ¿no? Pero bueno, esto que lo cuenten los del Prado que son los que lo llevan en marcha. A la gente también la podemos encontrar como el monudeo, ¿no? Como el arte, ¿no? Estas son notas que se han encontrado debajo de las estatuas, notas de los vigilantes de hace 100 años o cosas así de los vedeles, como de te espero en la tasca de la calle Valverde a tomar unos vinillos me toca a mí, tal, o que te proteja Carlos, ¿no? Como utilizar el museo ahí como de una manera muy subalterna por debajo, ¿no? Y aquí se ve de un modo muy claro que es Carlos I o Carlos V, como queráis, ¿vale? O sea, la hegemonía es lo contrario a la subalternidad, ¿no? La subalternidad es lo contrario a la hegemonía y la subalternidad también es una condición perceptiva, o sea, tiene que ver con la percepción, con no ver lo que no vemos, ¿no? Esto lo comenta también Germán mucho, ¿no? Con no ver una parte que no se ve, que no se oye, ¿no? Entonces, aquí creo que están dialogando muy bien las dos cosas. Otro momento democratizador que me parece importante fue el de la guerra, sucedió durante la guerra, también, os estoy trayendo, tengo la sensación cosas como que conocemos todas, pero bueno, yo qué sé, las comento, esta idea de que hay que alejar el arte de la guerra, o sea, me parece preciosa, me parece muy bonito, que hay que alejar el arte, no llevarlo a la guerra, bueno, no lo sé, igual hay que llevarlo a la guerra también, esta aventura quijotesca de mover todo el Museo del Prado hasta Suiza, huyendo, ¿no? Como si el arte viviera en un mundo aparte, ¿no? Como que el arte vive en un mundo aparte y no sufre como sufrimos las personas, lo que no es cierto porque los cuadros, bueno, hubo un cuadro solo que resultó dañado, tú sabes, fue el cuadro que fue que estáis admitiendo, del 2 de mayo, qué bien, es curioso, El 2 de mayo, bueno, aquí estáis en el Museo del 2 de mayo también, ¿no? Y quizá por esto estuvisteis hablando de eso, pero fue el único cuadro que se dañó en un periplo que salió de Madrid, pasó por Valencia, pasó por un montón de manos por las que no tenía que pasar estos cuadros, ¿no? es un poco lo que yo trataba un poco de subrayar de esto, ¿no? Y que el gobierno iba retrocediendo el gobierno republicano con el arte, ¿no? Si el gobierno iba a Valencia, el arte iba a Valencia, si el arte iba a Castellón, si el gobierno se tenía que ir al exilio, el arte ya de San José. Y luego, esta cosa de enterrar los cuadros en arroz, o sea, para amortiguar las bombas en Valencia, cuando llegan a Valencia dicen, ¿qué hacemos? Pues bajo el arroz, ¿no? Como en las Torres de Serrano, ponerse de acuerdo un montón de gente distinta incumpliendo el pacto de una intervención, en fin, a mí todo esto de la guerra me parece una cuestión interesantísima, hubo bombas, ¿vale? En la, como en Velázquez, Goya, tal. No sé, ahora mismo yo fui a buscar, por curiosidad, fui a qué obras había de arte en el lugar donde habían caído bombas y en una de ellas estaba una de estas esculturas que os digo que transpiran opio, hay un Dionisos que tiene una copa así derramada, no sé si lo recordáis, quizá Dionisos que está así como cayéndose y ahí cayó una bomba, ¿no? Como en este lugar o bueno, igual en la parte de arriba. Son increíbles las primeras inspecciones oculares tras los bombardeos. Don Luis Morillo Quintana, mozo de limpieza, dice que el día 18 de noviembre a eso de las 10 de la mañana subió al tejado de la sala de Velázquez y encontró una bomba incendiaria cargada sobre la albardilla del piso del primer tejado del salón, encontró otra interceptada. Bueno, lo estáis viendo. Encontró la techumbre, o sea, está gente andando por los tejados del Museo del Prado. Todos estos documentos están sacados del archivo que es un lugar. Esta especie de cosa conceptual que hablábamos esta mañana de estas son las alturas de los cuadros si pueden entrar o no a las salas de protección del tesoro, por ejemplo, no cabe ningún Goya, no podemos guardar ningún Goya y que hay que moverlos en camión, pero el greco, pues muchos del greco sí que caben, o bueno, estos diagramas, ¿no? Y esta idea, esta idea de que no había carteles, no veas una imagen religiosa, ve el trabajo de los obreros de ayer, había carteles de este tipo en Madrid y por todos los lados, no veas una imagen, o sea, lo importante de la percepción para salvarlo, respetar la labor de nuestros compañeros de ayer, ¿no? Y es, sí, es esta la razón por la que elegí el objeto, los animales disecados del Museo de Ciencias Naturales tuvieron que, cuando se llevaron las obras de arte, los metieron ahí en el Prado y hubo un momento en el que el Prado estaba lleno de águilas reales, de África, oropéndolas y pitos, martín pescadores, palomas y tórtolas, búhos y milanos, marabús, que no sé ni lo que es, labiotas negras, gallos negros, ¿no? Estos elefantes, había un elefantito disecado, pequeñito, también, como en el Prado. Recientemente han restituido una placa en la sala de las musas que se puede ver, bueno, momentos en los que el Museo del Prado es un poco nuestro y lo sacábamos, sale a la calle, ¿no? ¿Os acordáis de esta pancarta, ¿no? Capital salvaje que estaba en la plaza, ¿no? El capitalismo Saturno y nosotros somos sus hijos y ¿qué estamos esperando? ¿A un Zeus que mate a Saturno? Bueno, que en realidad le corta los testículos, ¿no? A Saturno, los lanza al mar y nace Venus, o sea, es un poco más loco, pero el socialismo del siglo XXI, o sea, toda esta cosa de... Si habéis leído este libro de Educación para la Ciudadanía que sacó Fernández Liria y esta gente hace tiempo, decían que lo que necesitábamos era un Zeus que se cargara, que interrumpiera esta situación en la que nada puede crecer porque todos los hijos están siendo devorados. Esto es el capitalismo un poco, ¿no? Necesitamos algo para zanjar esto, ¿no? Entonces, la acampada Sol fue un momento muy alucinante como de... Y esto todavía no forma parte como de la vida del Prado, de la memoria del Prado, ¿no? Lo saben allí, yo lo sacaba en las conversaciones, tal, no sé qué, con la... ¿no? Como alumno más, ¿no? Sabían que estaba sucediendo pero de alguna manera todavía no había entrado así. Bueno, Julia está haciendo... Julia Ramírez está haciendo un trabajo muy interesante con esto. Esto es la marea verde y la marea blanca. ¿Conocéis esto que sucedió allí? Bueno, sabéis que en el Prado no se pueden hacer fotos dentro. Yo tengo trabajos de los estudiantes de Sablas, todos con fotos así delante de los cuadros, así como muy guay esta parte. Pero bueno, ellos se permitieron la marea verde, dijeron, pues vamos a renombrar, lo llamaron el Prado Blanquiverde, hicieron una visita colectiva junta con un protocolo más o menos como el que ellos han mandado, solo sobre Goya, ¿no? Como intentaron ver algunos cuadros de Goya. Hicieron una versión como muy increíble, un poco como con la de Saturno, ¿no? Cuando ellos veían la gallina ciega, decían, ah, esto juegan los políticos con nosotros, ¿no? O estos niños que están ayudándose para coger unas manzanas entre ellos, ¿no? Decían, ah, el apoyo mutuo, la sociedad ayudándose, ¿no? Algo así. O sea, me parecía muy lúcida, ¿no? Que hablamos siempre de lo intempestivo de la historia de Didier Bergman, de Benjamin, de cómo traer el pasado al presente, tal, no sé qué, y sin embargo hay una especie de frescura perceptiva que nos puede llevar a... Bueno, aquí se ve una de las cosas más increíbles que hay en el Museo del Prado, en la sala más importante del Museo del Prado, en el centro de la sala hay una hermafrodita o una hermafrodita, una escultura increíble que debería sorprendernos, ¿no? Como, wow, esto está ahí con las meninas, con los reyes, que se la trae del Vaticano, además, es una hermafrodita del Vaticano que trae Velázquez en uno de sus viajes, ¿no? Bueno, la razón, la mayoría de las veces, ¿no? Como se traduce en dominio y el progreso en explotación, ¿no? Y lo seguimos, ¿no? Como que este perro que es España y esta España que es un perro, ¿no? Algo así, un poco, lo leí en internet, también esto, la mayoría de las cosas importantes es como que al final las aprendemos de abajo y los intelectuales o los artistas no siempre lo reconocemos, ¿no? Como la marea verde, tal, no sé, los tweets, las cosas, como lo que viene por debajo, ¿no? Hace poco, bueno, hace una semana, hubo una conversación por internet deliciosa, la conocíais, la habéis visto también estos memes, todo esto sale en los periódicos, yo no tengo, igual llego tarde, siempre, no pretendo enseñarlo como una novedad, pero como un ejemplo de sabiduría, de inteligencia, de arte vivo, de verdad, de manera de mirar las cosas, muy chula, ¿no? Eran los profes, los profes se montaron un hashtag en internet y con cuadros, no solo del Prado, ¿no? Pero era como, salgo un minuto a por unas fotocopias, no es mobiles, ¿no? O cuando llega a dar lecciones, está aquí el experto en educación que no ha pisado un aula en su vida, ¿no? Cuando terminas de corregir y te han aprobado cinco de treinta y uno y te replanteas toda tu existencia, ventilando el aula cuando llegan tus alumnos de la clase de educación física, a ver, ¿de quién es este trabajo sin nombre? O, vamos a mover las mesas despacio y sin hacer ruido. ¿Y en educación habéis notado mucho los recortes? Bueno, hay días miles, miles, miles y de estos y posiblemente, o sea, yo no quiero decir que esta sea la lectura mejor ni nada de esto, pero de repente, ¡pua! esto está vivo o es, ¿no? o yo qué sé, nos reímos, o porque todo esto son tragedias enormes, o sea, los cuadros, lo que está sucediendo ahí son como cosas así un poco dramáticas, ¿no? Y a lo mejor es interesante abordarlas desde ahí, ¿no? Disfrutar el arte, pero con arte, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos meterle un poco de arte a nuestro pensamiento sobre el arte? o hay muchísima gente haciendo cosas, una de las maneras en las que me planteé la charla es hablar de algunas cosas que, ¿no? ¿Cuánta gente hay haciendo cosas interesantísimas, Patricia, Cristian, no sé qué, aquí seguro en el museo, ¿no? ¿Cómo podemos revisar nuestra relación de deseo, ¿no? De percepción, ¿no? Y me acordaba también de esta cosa de Thomas Hirsson que decía él, ¿no? Ojalá los museos estuvieran 24 horas abiertos todos los días del año gratis para todas las personas, ¿no? Esto sería como increíble, sería como el deseo así más grande. Me han quedado diez minutos, pero he ido, he desbrozado, he podado en directo, pero igual os apetece, a mí me gustaría, no sé, qué relación tenéis con el Prado o no sé, qué os gusta del Prado, qué detestáis o si queréis hablar algo. Perdonad, situada fatal la pregunta, sabía que no íbais a decir nada.